vamos a ver un caso práctico que es bastante común pero que normalmente no se suele comentar demasiado porque en ocasiones pues se considera algo bastante básico en el escenario inicial lo que teníamos era unos clientes que tenían varios comerciales y lo que estaban trabajando era directamente iban a la oficina cogían los datos que necesitaban y entonces se iban a realizar su trabajo del día si se les había olvidado algo pues tenían que volver a la oficina y volver a cogerlo muchos de ellos estaban trabajando con nubes tipo dropbox o algo así pero en algunos casos esto no se puede realizar ya que cuando estás trabajando con datos de terceros esto es pues bastante peligroso la fuga de datos dentro de una empresa entonces lo que decidimos hacer con esta empresa es hacer que no saliera nada de la empresa para que todos los usuarios de esta empresa todos los comerciales se conectarán desde el exterior y además de forma segura lo que hicimos fue instalar un servidor nas en la oficina y habilitar varias cuentas de conexión a través de un protocolo llamado vp esto lo que hace es que tú te conectas desde cualquier dispositivo directamente al servidor nas y esta vpn crea un túnel privado y totalmente encriptado que no se puede ver el tráfico que tiene y entonces pasarías a estar como si estuviera dentro de la oficina de esa forma puedes trabajar perfectamente siempre que tengas una buena conexión a internet directamente con los datos de tu oficina así que nunca se te va a olvidar nada bueno pues espero que os haya gustado este caso práctico nos vemos en próximos vídeos en cloud a puntocom no olvidéis visitar nuestra tienda online y por supuesto me despido como siempre soy david aragón formador y community manager del grupo cloudea